Tiene la palabra el diputado Maximiliano Ferraro. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, y varios diputados y diputadas en la sesión anterior, marcábamos claramente que esta pandemia que nos afecta globalmente ha visibilizado y potenciado desigualdades sociales y económicas y que en el caso particular que nos pone en debate en este momento, la suspensión de clases presenciales también visibilizó esas desigualdades y visibilizó un conjunto de brechas digitales en el acceso a la educación de las distintas jurisdicciones. Y esto la verdad que lo queremos plantear porque me parece que en el mediano y de largo plazo, entre las distintas fuerzas políticas, los distintos actores que hacen a la educación de nuestro país, tenemos que tenerlo presente, tenemos que tenerlo en cuenta, Presidenta, para que la vuelta a clases de nuestro sistema educativo sea en términos de equidad y justicia educativa. Lo que hoy estamos proponiendo con la modificación del artículo 109 de la Ley de Educación Nacional es darle al Ministerio de Educación un instrumento de política educativa para el desarrollo del proceso en situación claramente de excepcionalidad. Yo voy a coincidir con lo manifestado con algunos diputados y diputadas preopinantes que esta modificación del 109 de la Ley de Educación Nacional es de manera excepcional y esto hay que dejarlo muy claro en este recinto. Y que de alguna manera esta modificación, Presidenta, de alguna manera viene a complementar y acompañar las decisiones que ya ha tomado el Ministerio de Educación de la Nación en acuerdo del Consejo Federal de Educación y cada una de las jurisdicciones para ver de qué manera desarrollar las estrategias más eficientes y efectivas a fin de dar respuesta al derecho personal y social de la educación en esta situación de excepcionalidad y en esta situación de pandemia. mire, por supuesto, la escuela, nuestros docentes, nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes que asisten a las escuelas son irreemplazables y que la escuela como institución tiene una centralidad importantísima en nuestro sistema y también en cómo fue pensada la Ley de Educación Nacional como toda una unidad. Señora Presidenta, la escuela de por sí es una tecnología. Ahí suceden los principales procesos pedagógicos de la escuela. El aula como dispositivo principal de esa tecnología escolar es irreemplazable, como le decía. Entonces, por supuesto, como bien decía, esto ha visibilizado y ha potenciado la brecha digital y ciertas desigualdades y que tenemos que, por supuesto, asumir un compromiso de avanzar en cuestiones de recursos tecnológicos, conectividad, liberación de datos, pero que esa discusión no puede ser aislada, señora Presidenta, y esa discusión es en el marco de la unidad de esta Ley de Educación Nacional y como complemento, como bien le decía, de lo que es la principal tecnología, que es la escuela y el dispositivo del aula. Y con esto voy terminando, señora Presidenta. Nosotros vamos a acompañar, pero claramente remarcando la excepcionalidad y la modificación de este 109 y que ojalá pronto salgamos de esta pandemia y que la escuela y la educación realmente vuelvan a convertirse en las políticas centrales para la construcción de nuestro futuro y la construcción de ciudadanías. Muchísimas gracias. Gracias, diputado.